Vaya mami viene libera a un lugar desconocido Dami pion por parar Ma y abu y nai en el misterio En mi abu y nai Pa' felo mi parar Ma y abu y nai en el misterio En mi abu y nai en el misterio Dami pion por 때는 A luce en el misterio En mi abu y nai ¡Suscríbete! 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 La quina enseñó del antiguo altar, mi te entregan a vos, enter mi ser. Hace un obra u orden en mi, duname un corazón renovar, dirigidor de vos espíritu, Señor, mi que ofrecer, mi Señor, mi corazón, den adoración, mi que drentar, den el santo lugar, mi que adorabó. Mi tapón y mi ser, del antiguo altar, como un perfume, de dulce olor, mi que llena, el santo lugar, que me adorabó. mi que adorabó. Mi que ofrecer, mi Señor, mi corazón, den adoración, mi que adorabó. 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 Que tengo esperanza más Dios tu amor, por mover, tu remontayana Él lo libró y restauró, mandó luz en la oscuridad Dios tu amor, por mover, tu remontayana Él lo libró y restauró, mandó luz en la oscuridad Dios tu amor, por mover, tu remontayana Vida nunca fácil, pero así me consta Nunca pierde fe, más que con vida resulta Dios tu amor, por mover, tu remontayana Él lo libró y restauró, mandó luz en la oscuridad Dios tu amor, por mover, tu remontayana Él lo libró y restauró, mandó luz en la oscuridad Dios tu amor, por mover, tu remontayana Dios tu amor, por mover, tu remontayana Dios tu amor, por mover, tu remontayana Él lo libró y restauró, mandó luz en la oscuridad Dios tu amor, por mover, tu remontayana Él lo libró y restauró, mandó luz en la oscuridad Dios tu amor, por mover, tu remontayana Dios tu amor, por mover, tu remontayana Oh, yo su amor Es por mover, 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 mover De un montaña O sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea O sea, o sea O sea, o sea, o sea 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 O sea, o sea O sea, o sea O sea no So sea O sea o sea, o sea, o sea, yeah abrió tres heridas más bajo su rendimiento en la escuela afectó sus relaciones con familiares y amigos y también afectó su salud por cargar todo el día esa mochila llena de piedras el caso de esteban ilustra lo que hace el rencor en nuestras vidas las heridas que nos abrimos a nosotros mismos cuando no perdonamos generalmente son más dañinas y duraderas que las heridas que nos abrieron nuestros agresores cuando vivimos llenos de odio no tenemos descanso la mochila llena de piedras no nos deja descansar cuál es la solución para el problema de esteban sacar de su mochila todas esas piedras y para eso es necesario perdonar correcto la semana pasada dejamos la historia de josé incompleta cuando aún estaba en la cárcel generalmente medimos la grandeza de josé por todo lo que logró al salir de allí interpretó el sueño de faraón llegó a ser virrey de egipto gobernó con sabiduría pero la verdadera grandeza de josé estuvo en su capacidad de superar lo más difícil perdonar las terribles agresiones de las que había sido víctima en el pasado por eso la pregunta de esta semana es qué pasos debemos seguir para lograr perdonar en primer lugar el perdón de adentro a veces pensamos que el perdón es únicamente el acto de decir te perdono pero ese perdón de afuera es incapaz de ofrecernos una sanidad completa a menos que antes hayamos perdonado de adentro vamos a sacar algunas cuentas qué edad tenía josé cuando fue vendido por sus hermanos génesis 37 2 dice que tenía 17 añitos era un adolescente y qué edad tenía cuando interpretó el sueño de faraón y fue nombrado virrey génesis 41 46 dice que tenía 30 años y era todo un hombre correcto sufrió durante 13 años por culpa de sus hermanos ya en su alto cargo en egipto pasaron 7 años de abundancia y un año de hambruna cuando sus hermanos reaparecieron en escena entonces cuánto tiempo tardó josé en volverlos a ver 21 años muchísimo tiempo josé tenía 38 años ya estaba en la mediana edad así es se imaginan cómo habría sido su vida se hubiera alimentado el odio y la amargura durante todo ese tiempo probablemente nunca habría prosperado en egipto si no los hubiera perdonado de adentro porque el odio y la amargura habrían devorado su alma y perjudicado su relación con dios josé perdonó a sus hermanos renunció a esa mochila llena de piedras no sabemos exactamente cuándo pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que ellos aparecieran oigan bien el perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos han hecho daño sin el perdón continuamos siendo víctimas con el perdón recibimos sanidad por eso cuando pedro le preguntó al maestro señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí hasta 7 no te digo hasta 7 sino aún hasta 70 veces 7 en segundo lugar las cosas en su lugar ya hemos resaltado la importancia del perdón pero no nos confundamos una cosa es el perdón y otra es dar luz verde para que las personas sigan haciendo daño ya sea a nosotros oa otras personas hay que poner las cosas en su lugar si debemos perdonar pero cuando sea necesario también debemos poner el semáforo en rojo para frenar la cadena de abusos miremos lo que hizo josé al ver a sus hermanos él no se lanzó de una vez a identificarse y darles el perdón de afuera que hizo hizo como que no los conocía y les habló ósperamente además los acusó de espías y los puso en la cárcel por tres días muy bien podríamos pensar que esto lo hizo por venganza pero la biblia es clara al mostrar que su propósito era presionarlos para que trajeran a benjamín su hermano menor por eso al tercer día los liberó a todos menos a simeón dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias traigan me luego a su hermano menor lo notan josé quería asegurarse de que su hermano menor estaba bien quería ver si benjamín estaba siendo víctima del mismo maltrato que él había sufrido si las cosas no habían cambiado ahora josé tenía el poder de ponerle freno a sus hermanos de una vez por todas todo abuso es grave pero el abuso dentro de la familia es más grave ya que se tiende a silenciarlo no debemos tolerar ningún tipo de abuso físico sexual o emocional en los casos más graves no duden en acudir a las autoridades y en los menos graves busquen ayuda profesional pero de cualquier forma hay que poner el semáforo en rojo y en tercer lugar el perdón de afuera el perdón es como una medicina con doble poder sana al ofendido y sana al ofensor cuando sus hermanos regresaron con benjamín josé pudo comprobar que tanto su hermano menor como su padre estaban bien organizó una fiesta en la que mostró favoritismo hacia benjamín para ver si los celos aún estaban vigentes en sus hermanos pero no todos estaban alegres luego vino la prueba final mandó a poner su copa de plata en el costal de benjamín para que fuera acusado de ladrón cuando josé ordenó la esclavitud de benjamín judá el mismo que 21 años atrás propuso la venta de josé a los ismaelitas ahora le rogó a josé que lo tomara como esclavo a él en lugar de su hermano definitivamente las cosas habían cambiado entonces josé ya no pudo contenerse y gritó a sus sirvientes salgan todos de aquí entonces lloró intensamente y les dijo a sus hermanos yo soy josé vive mi padre todavía ellos estaban tan asustados que no podían contestarle por favor acérquense a mí cuando ellos se acercaron él les dijo yo soy su hermano josé el que ustedes vendieron a egipto pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido pues dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas lo notan la verdadera grandeza de josé radica en que fue capaz de perdonar por dentro y por fuera pero como lo logró oigan bien el perdón comienza con una decisión más que con un sentimiento podemos decidir perdonar aunque nuestras emociones no concuerden con esta decisión dios sabe que es muy difícil con nuestras propias fuerzas pero todas las cosas son posibles para dios la cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo dios le costó su perdón y si el señor fue a la cruz a pesar de que sabía que aún así muchos lo rechazarían entonces no cabe duda de que nosotros también podemos aprender a perdonar la tía elena así lo confirma dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que él manifiesta hacia nosotros queremos realmente descansar en cristo renunciemos a esa mochila cargada de piedras perdonemos por dentro pongamos las cosas en su debido lugar y completemos el proceso de sanidad perdonando por fuera crees que es imposible jesús nunca nos pediría un imposible amada a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen en decir a los que os maldicen y llorar por los que os calumnian perdonamos por vuestros economizados como a John ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca ha terminado la escuela secundaria, pero ha fundado cuatro revistas, dos casos de publicación, una universidad conocida como Andrews University. Ella organiza una denominación, sirve como su líder y ha publicado su gimnario. Como un empresario de tiempo libre, ella compra y vende propiedad, dirigía un caso de Cuido y viaja de Baborico, fuera de Texas para Kansas, via de la ruta de Cash Hall. Ella es un visionario más conforme y influyente de confirmar el estudio de escritura y fortalecer la estructura administrativa de la Iglesia Adventista, que crece rápidamente. Pero, cuando Dios promete siempre requiere sacrificio, James y Ellen White no ha entregado hasta la hora de bien la maldad, que pierden dos guión preciosos. James y Ellen White ha ponido Dios promete hasta la hora en la costa de Turcos, que cura y inspiran nos a ver. Jesús ha entregado a Turcos para redimirnos y su amor a obligarnos en la ponesura y en la promedio de nuestra propia vida. Según con nuestra devolvenos diezmo y ofrenda, nuestra guarda desafía en la pones Dios promete. Rumi 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 ¡Gracias! 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 Después voy a ir a la escuela, y ahora voy a estudiar en la escuela para obtener un diploma para obtener un negocio, para obtener más conocimiento del negocio, para obtener un trabajo para obtener estabilidad. Pero si es muy bien, siempre voy a tener conocimiento. Y ahora vamos a tener libertad y conocimiento que hay en nosotros cada uno. Ahora voy a estudiar en la literatura, la literatura es un poder, la literatura es un conocimiento. Pero la pregunta está, ¿qué es lo que hay en la literatura? ¿Qué es lo que hay en el conocimiento que hay en adquirir? Y para mí, como va a tener este sermón de Ave Mejinta, según me sigue va a tener, me quiero dar un video. Y hay un video aquí que me quiero dar un video, imaginar un mes, en el momento en que voy a compartir la literatura, y en el momento en que voy a compartir un conocimiento con una persona. Ahora voy a ver el video aquí, porque tengo que decir, imagina, ahora voy a estar escuchando la literatura, ¿no? Lo que hay en el conocimiento con una batalla espiritual. Lo que hay en el conocimiento con mucha gente que te desea para recibir la verdad. Lo que hay en el conocimiento con mucha gente que te desea para compartir una palabra de aliento. Y al punto está, ¿qué cometer así con lo cual cometer? Lo que hay en el video aquí, que las personas lo siguen. ¿Qué es la guerra espiritual con gente hoy en día? ¿Qué es la guerra espiritual con gente hoy en día? ¿Qué es la guerra espiritual con gente hoy en día? ¿Qué es la guerra espiritual con gente hoy en día? ¿Qué es la guerra espiritual con gente hoy en día? ¿Qué es la guerra espiritual? 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 Seguiré luchando hasta el final, me pondré tu armadura y nada me vencerá. Seguiré luchando una puerta más, seguiré luchando hasta el final, me pondré tu armadura y nada me vencerá. Porque tu bendición más cerca va a estar, seguiré luchando, seguiré luchando. Seguiré luchando. Seguiré luchando. Seguiré luchando. Seguiré luchando hasta el final, seguiré luchando hasta el final. Seguiré luchando hasta el final. Seguiré luchando hasta el final. Y si no sabía, en el final del video, está mencionado en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. ¿Debería a decir? Seguiré con el final de las letras. Escribiré con Francis attés. Ha sido anot WATAS. No hay medo. No hay nadie. Lo que Dios se muere, lo que es como ennor y te has participado. Has wind passages de la leyunda, y tener solution, no hay olvidado. En este caso, hay dos aspectos que hay aquí. En el momento en que llegué, no hay oportunidad para entregar la literatura. Si les voy a repartir la literatura, si les voy a compartir algo de Dios, si les voy a sentir de manera que les voy a rechazar, si les voy a escuchar, en comparación, si les voy a escribir algo en otro, si les voy a hacer un, dos, tres. Si les voy a hacer algo por ejemplo con la pasta de noticias, les voy a hacer dos o tres para compartir. Si les voy a hacer otra vez. Si les voy a hacer otra vez, si les voy a hacer otra vez, si les voy a hacer otra vez, si les voy a hacer otra vez. Pero así que llegué a algo que tiene que ver con Dios, no tienen tendencia a sentir de manera un poco. Me dicen así. ¿Qué pasa? Es el pensamiento de alguien aquí para rechazarme. ¿Qué piensas piensas? Hay gente que tiene tendencia a sentir que ame, que supe para enseñar. Entonces, ¿qué es la reacción? Tienen tendencia a pensar que falta de respeto en cierto ángulo. No sé. Hay diferentes prejuicios para venir a la cabeza con tal que les voy a hacer otra vez para compartir el conocimiento con ellos. Entonces, sin saber, quizás hay gente que tiene un struggle interior con algo. No sé. Quizás hay gente que está rezando a pedir a Dios algo. Hay gente que confirme algo. Hay un dolor. Entonces, Dios ha permitido leer algo para compartir con ellos. Entonces, si hay gente que está en el sentido, no sé. No sé, no sé. Pero no sé. 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 literatura que queda atrás, nos vamos a compartir para el evangelio de la manera de que nos digan. Si vamos a mirar, Dios apone literatura para que haya libertad. Dios apone literatura para que haya la paz mental. Dios apone literatura para que haya la mejor versión de nada más. Para que haya la información, nos vamos a ver. ¡Obsí! ¡Obsí! No, nos vamos a ver. Dios apone literatura para que nos compartamos de manera de la vida. Ahora, para que esto hoy día, nos vamos a ver El mundo está viviendo actualmente de un mundo que está completamente destrozado. Dos años pasados, un año y medio pasado, en marzo de 2020, las cosas aún están normales. Después, las cosas se vuelven. Ahora todos están mirando cuando el virus está aceptando. Ahora con nuestra libertad, ahora con nuestra libertad, ahora con otra libertad, otra libertad. Pero lo que pasa es que no es la libertad. La gente está perdiendo trabajo, la gente está perdiendo ser querido, la gente está perdiendo mal. La libertad no es quebrada. Ahora con la libertad, la verdad es estadística. Más de 70% de la gente está divorciando. Desde 100 personas con la casa, el 70% está divorciando. Si nosotros miramos, es la criminalidad que está viviendo de nuestros jóvenes. Cada año de nuevo, está viviendo de la edad más y más y más. Nosotros estamos viendo las noticias últimas. Y ahora me preguntan por ustedes, ¿qué es lo que 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 es? ¿Para qué es lo que 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 es ¿Verdad? 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 Ahora, cuando miras las cosas que están pasando en el mundo, voy a imaginar que Jesús está cerca. Pero los que Jesús está cerca, los que están en el mundo actuales, los que están en el mundo actuales, para ganar otro con este misterio de la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Es importante enfocar, mientras estamos viviendo, el mundo destrozado, no hay tiempo para estar quieto en el comfort zone. No hay tiempo para estudiar, tomarme para mí, compartirlo con otro. De paso, mi hermano. Un parte de esta ropa es importante. En la era del pasado, siguiente slide. En la era del pasado, el diablo no puede destruir la Biblia. Esa es la historia. El diablo no puede destruir la Biblia. Pero, ¿qué tal? Esa es la historia. Ya está en el control de la gente, su mente, para hacerse hacerse no leer la Biblia. ¿Vale? No puede destruirla, ¿no? Pero lo que está en el momento, la gente toma control de mi mente, para no leerse. O si puede leerse, para no entender. Pero aparte de eso, ¿Qué es el enemigo de la raíz de mi romana? También aplicar la misma estrategia con Dios para pegar el rabo dentro de su banda. También usa la literatura. Esa es la gente tiene que ser de conocimiento para libertad. Pero ¿qué es la raíz? También viene con todo tipo de literatura para captar la atención. Y me apuse que alguna estadística relacionada con esa información romana. ¿Qué es el enemigo de la raíz de mi romana? Conozcamentos para ni liberar. Conozcamentos para ayudar a no tener esperanza. ¿Qué es el enemigo de la percentualidad? ¿Qué es el enemigo de la zona? ¿Qué es el enemigo de la verdad? ¿Qué es el enemigo de la libertad? pero ahora que voy a leer en la manera de Satanic Verses ¿qué es lo que está adquiriendo? ¿qué es lo que está haciendo? en el momento ahora que tiene dolor es una esperanza o que está siendo más depresiva porque mi enemigo sabe ¿qué es lo que voy a leer para llegar a mi vida? que tiene aspecto de costan bomba por lesa y tiene aspecto de costan robes para por lesa entonces lo cual si lo que está lesa es si lo que está compartiendo si lo que está un hendo con la lesa tipo de literatura de manera novela como si lo que está haciendo automáticamente ¿qué va a conversación en la vida? ¿qué es lo que está haciendo? lo cual está dominando lo cual está incidencial ¿qué es lo que está haciendo? entonces automáticamente lo que está hablando es muy listo como si lo vio parece que ¿qué es lo que está haciendo? un tipo de costan y le importan educando para el tipo de información que es de esto ¿qué es? ¿no es más de sadistica para mostrar? ¿quién es lo que está se basado ¿o qué es lo que está se basado en el libro de Harry Potter ¿Cuántos de nosotros llegamos a Harry Potter? Harry Potter, mi Romana, si vos miras aquí, más con 120 millones de copias de e-book aquí, a ver lo que vendí. Este e-book usa dentro del tiempo. Si no lees a Harry Potter, ¿sabes? Ahora que voy a comenzar a leer Harry Potter, ¿no? Voy a poner en el siglo, 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 siglo. Esto es una manera de adicción para la siglo. Pero ¿qué te atribuyen a tu conocimiento? ¿Es ahí babo en la libertad? No. ¿Es ahí babo simplemente una satisfacción momentánea? Voy a estudiar momentánea, ¡Hey, great! Voy a compartir este capítulo, este página. Voy a estar contento de compartir, pero al fin y al cabo, es información que va a ir a Uber. ¿Qué te ayuda a gente personalmente de una vida? Pero este es un e-book que nada más vendí. ¿Vos vayas a mirar? Un otro e-book, The book, The Catcher and the Rye, es autora de J.D. Slanger, Salanger, sorry. Él ha publicado esto aquí en el año de 1951, y hay más de 65 millones de e-books aquí vendidos. Dios, ahora que voy a mirar conozco de un mundo destroza. Pero también la tarea de J.D. es un mundo destroza. Romana, Es un enemigo solo que tiene que darse un objetivo final. Sin embargo, Sin embargo, si te miras, la Biblia está en la camina, pero también es un slide, donde dice, aquí no te miras, es otro de los dos libros más populares de tiempo, con el Corán, King James Bible, y aquí no te miras, el Harry Potter también está en la camina de J.D. Quiero decir, si te miras, no te miras, no te miras, no te miras, no te miras, ahora que voy a mirar, es un desastre del mundo. Ahora que voy a mirar, es una mentalidad de gente, como la moral de la degradación. ¿Puedo bien comprender, más o menos, de cómo es aquí, está bien? Si te miras, es una conexión entre, ¿no? Dios, lo cual, lo que nos da nutricamente, con él, tiene, lo cual, lo que nos da influenciar, la vida. Sin embargo, me tengo mencionado, la manera de mencionar, ahora, el diablo, por imitar Dios, pero no puede ganar Dios. No puede ganar Dios. Que el diablo, que toma el control de mi mente, pero Dios siempre te ganador. Ahora, con la estadística, del 20 de diciembre del año 2012, el writer James Chapman, crea una lista de e-book, nada más lesa, no se va a compartir, ahora te. Pero ahora, como va a ver, de e-babel, 3.9 billones copias, ahora, vendí, de 50 años. ¿No está, ¿no está, Dios, mi romano? Pero Dios sabe, que apesar de que te assinan tanto literatura, que poca gente, su mente presa, esta solo está, para que su palabra también va. Para que yo no quede esa esperanza, Dios es un, que tiene costumbre de leer, por ejemplo, buque de novela, buque de strep, o buque de otro costal, menos Bible, esta solo, para de una manera o de otra, borrachito. Por ejemplo, esa, con el manual de vida, de Bible. Ahora, aquí no se fue un cita, no se fue un cita, del conflicto de los siglos, capítulo 17, y también sabe que en la Amirumana. Es circulación, que alcanza, es circulación de Bible, desde el comienzo del siglo XIX, y también sabe, esa cita es abundante luz, pero, de manera de mencionar, promete, el enemigo, no puede destruir la Bible, pero, ¿qué que hace? Esa cita la palabra, esa cita la palabra, la palabra de Dios, con el acuerdo, poner en el alcance de todo. ¿Qué que comienza hace? Esa cita, ya hacía, con el enemigo, su estima propia, por estar más abajo, ¿sabes? Pero para poder alcanzar su objeto, indujo a mucho, a tener la, poca estima. ¿Qué que el enemigo está haciendo? Esa cita, de época, hay una historia, es solo, para el enemigo, su autoestima, está completamente abajo, con el enemigo, su autoestima, una carga de la adicción. Uno, dos, es un deseo de la carne. Lo mencioné, es el refrenio aquí. Dos, es que nos permite el interés de leer la Biblia. Lo que me mencioné en el inicio, es que nos permite el interés. Si ahora, cuando te encuentras, si te estudias, pero si te estudias, cuando te encuentras, cuando te encuentras en el trabajo, cuando te encuentras en el school, cuando te encuentras en el país. Y lo que pasa es que la palabra de Dios que te estudias, y te contagias menos importancia. Esta fue aquí mismo y la конечно nos dice que la de Dios apagico a mi vida. Pero, ¿qué danno? La recibre nos dice. Sin embargo, nuestra voz, nos dañe la atención en los Arkansas que se necesita COMO ATAFFIGIN. Pero cuando Ross ovueva a bailar el tiempo, todos ellos tienen poco valor, ahí tapi, el tiempo. Aunque te dicen, las ruhas y pasas. ¿Pasas a pasar conmigo? que es enemigo su trabajo baja el interés necesita su trabajo que no por qué la palabra tiene el Bible que no tiene suficientes motivos para que no le sea diablo, ¿sabes qué? ¿qué está haciendo, mi romana? entonces, siguiente slide diablo, ¿sabes? diablo, está pura, distraído nuestra mente, mi romana por la verdad si no se lea exactamente en el capítulo 29 del conflicto de los siglos está pisado ampliamente con el enemigo tiene tendencia de juzas nuestra capacidad nuestra inteligencia nuestra mente es que así no tanto discusión tocante de Bible pero no tiene un enemigo conocer Bible mejor que el diablo mi diablo dice con nos dico corda está ya comienza Jesús taparás que vi la santa corda de historia ¿Dónde se puede comenzar con este parás que vi? ¿Eso es cuando se está bien con este parás que vi? ¿Eso es cuando se está bien con este parás que vi? Después Jesús dijo, ¿Va y fuera de mí, Satanás? Quiero decir, mi hermano, el enemigo está preciso con esta captura de la atención. Está preciso con esta captura de la mente. ¿Qué es lo que se hace? Ahora que yo tengo cierta capacidad tengo cierta habilidad tengo tendencia de poner la gloria para algo. Y el conocimiento que yo tengo adquirido en la escuela tengo tendencia de pensar ¿A mí? ¿A mí capacidad? ¿A mí por lo que yo tengo orgullo? Sin embargo, yo estoy usando netamente el conocimiento que Dios ha permitido, pero va a servir a Satanás. ¿A si te miras? ¿A míciumar? Cuando yo soy enemigo en la tierra, voy a salir mental. ¿A mí me va a ir a un Waymán? Voy a entrar en los coches, voy a escribir en la escena, voy a escribir en la escena. Voy a escribir en la escena. Voy a ir a escribir en la escena. Lo que quiero decir, no estoy importante de la habilidad. La habilidad va a aumentar, y lo que no crea voy a ir a crear un bachín. Ahora, cuando crees que el Espacio hay conocimiento que hay que tener en el corazón para que no hay conocimiento de Dios que no hay que llenar el Espacio Ahora, ¿qué pasa? Cuando comemos que llenar el Espacio con los que gustan importan alcohol, importan drogas, importan sex, importan casino, importan cinturón, importan comimiento, importan ropa y cosas. Pero el punto está que el Espacio es un camino para que no hay información para que no hay. Entonces, si el Espacio se convierte en el Espacio y se adicciona para que el conocimiento que se hagan en el Espacio para que no hay conocimiento. ¿Qué pasa? Que el diablo tiene su manera como está cubosamente preso. Entonces, mientras tanto, aquí en la noche, Dios te hagan para que no hay conocimiento para que no hay conocimiento. que no hay conocimiento, que no hay conocimiento. está creciendo en el Espacio, y el pensamiento positivo, está creciendo en la esperanza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay conocimiento, de que no hay conocimiento, no hay conocimiento, no hay conocimiento, que no hay conocimiento, no hay conocimiento, pero no hay conocimiento, que 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 no hay conocimiento, Él es dedicado a Dios, Dios es un mes. ¿Tenemos que nos corren? En todo lo que nos entendemos, es que el enfoque, es que el frío es un terreno, pero el frío es un mes, pero el frío es un libertad, y descanso, en la iglesia, y nos enfoque, en la iglesia. Aquí tenemos la cita de The Youth Instructor de 9 de octubre de 1902. Esta es lo que sabe. Satanás está con un cierto grado en mente está guardando afectado de lo que está alimentando su mescone. Está buscando para ir tanto en jóvenes como están de más edad en leer los libros de historia, fábula y otras literaturas. Esto no es el tipo de lectura, aquí está bien, inapto para deber en la rutina delante. Vos han de mirar la palabra inapto. Claro, la iglesia también está bien, claro que tiene suficiente motivo para criticar, tiene suficiente motivo para no ir a la iglesia, tiene suficiente motivo para todas las cosas. La iglesia también está en la iglesia, tiene suficiente motivo para no ir a la iglesia. Es lo que sabe. ¿A dónde está pisado aquí? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? No está vivo de un mundo inreal y no tiene ningún deseo para escudrir la Escritura para alimentar la mezcla con cuanto a emanar celestial. ¿Vas a mirar? No se me hace, no se acaba. Y me quiero compartir mi señora con lo que hago con la ley en el conflicto de los siglos, capítulo 43. ¿Vas a mirar más de un tiempo también? ¿No sabes qué se supone esta cerca? Entonces, en el capítulo 43, esta vista, ahora que, después de mil años, no se pasa, con nuestro país, después de mil años, ahora que le voy a ir a la nueva, me voy a ir a la vuelta. Ahora que el diablo, ahora que hay otra historia, me dice enfatizar un aspecto del cual me estaba pensando. Ahora que hay, es que no hay que salvar, resucitar mi Romana, no te son, cuando hay que formar guerra, para que brindas contra Jerusalén. Es que hay conflicto final, final. Pero aquí me voy a dar a esto. Es que no hay que salvar, cuando la mayoría es lo que sabe, es que es lo que es intelectual, es lo que es más grande. Es que no hay que perder una batalla, guerrero no hay que perder una batalla, es que no hay que decirle, cuando la unión, cuando la unión, cuando la unión, cuando la unión, cuando la unión de la intelectualidad, para que brindas contra Jerusalén. Es que no hay que decirle, donde la sabiduría, cuando la unión puede abrir una batalla, tolandó, que no hay que perdonan, incluso la Battlepress entonces, a veces digolo, en ocasión, cuando la courses especiales a Dios, para que la inteligencia, están tiltены, y eso es todas las habilidades, con nuestra capacidad para el Espíritu Santo que está usado. Entonces, la misma inteligencia, la misma capacidad que Dios adora y es hecho que no arrendan a Dios y no es la vida de Satanás después. ¿Vas a comprender por qué? ¿Vas a mirar cómo leo y está bien? Entonces, esto es importante para mí para que tú hablas y me guía. ¿Qué comida nutre mi mente con él? No, una me dedica mi inteligencia con mi conocimiento con Dios adonado. Me da siempre para edificar otro o me da siempre para suplir mi necesidad. Una estrategia de enemigos en el capítulo 30 de Conflicto de los Siglos es algo bizarro. Es la habilidad de limpio. que no es elogio exagerar con propósito egoísta. Si no es elogio, todo tipo de elogio se puede lanzar cuando no paguen con su voz. Se puede tener cierta posición, mira aquí, pero en el momento cuando no paguen un beneficio para mí, no es elogio. Ese no se llama linso. que no es elogio, que no es elogio, se puede tener un beneficio personal. Pero aquí no es elogio, no es elogio, sino que no es elogio, la intención de mi corazón. En el momento que se pone elogio de la gente, 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 se pone el beneficio en el lugar, en el lugar. ¿Para qué tiene el aspecto aquí? Otra parte, engaño. Había que hay una mentira blanca. Mira que Dios está comprendiendo. No está a matar a Cristo, me dice por. Está topeada como no dice la verdad. Opa, tiene la sin aquí también. Si me no dice, es que me engaña. No dice la verdad. No, me engaña. Me no adunan a tu la información para eso no está necesaria. Te sabe que me necesaria. ¿Para qué tiene la parte de aquí, mi romano? Es que engaño. Por eso, no está todo, se pone elogio ¿Para qué tiene la parte de aquí? ¿Para qué tiene la parte de aquí? Espíritu Santo para que llabo. Me digo que me dice que en el lugar. Dios tiene la intención de de justificación de cada acto. Hay gente que comete fallo en la humanidad, pero como mostrarle, siempre tiene un motivo para que sea. Con cubo volte tiene un motivo para que comete razón. También los enemigos hacen el cielo. Es que tiene un motivo para que se el diablo. Es dictadura tiene el cielo. Siempre tiene un motivo. Nunca no tiene análisis interior para aceptar como está robin. estrategia. Estrategia de enemigo. Justificación para cada acto. Otro como mencionado acaba, orgulho. Otro punto, lucha para libertad ficticio. La gente está abandonando la iglesia para que no se se maneja. Hay cosas para tal gente me está báy. Tipo de conocer que me está diferente motivo no está vine. Entonces no se entendemos de pensar que ahora con nos lago a Cristo no en si nos tem libertad es libertad ficticio bono porta feliz y bono en Cristo en nota existir felicidad sin Cristo que me se cuando quiere de Cristo of no pago de felicidad de port en tanto conocimiento pero sin es un que duna es verdadera libertad bono port ni esta simplemente un satisfacción de deseo manera yama bis acaba para mi bot imbocas bot imbocas bot imbostabilidad bot imbocas mester bot bay camina boke bin camina boke pero to bota quedo con bachipa ding bot bot comisa desespera bot indentidad tamara na e cost bot ant ora kut espiritu di 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 romana bot abisa mi bidet na di 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 que Dios te quita. Siguiente slide. Aquí nanti otro punto, también como que para que esto en la genosa mire de un conflicto de los siglos capítulo 16, es la visa, Satanás sigue perfecto la doctrina de la Biblia y es la comisaduna profunda raíz y tradiciona que mi alma en el mundo perdida. Que hay millones de alma que no hay agua perdida. Y también sabe, la iglesia está amparada y está defendiendo y tradiciona en lugar de defender la fe con un buen agua entregana la fe la fe rompe la gente delante para que la gente tiene verdad. Pero lo que pasa es que estamos detrás de tradición pero no estamos con el enemigo de la obra. Dice, en vez de que para arriba de la fe tengo tendencia de ir atrás de la tradición. de la tradición 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 y en el enemigo que no estamos viendo. ¿Qué pasa? Esto es importante. ¿Qué es lo que nos nutre la mente? No es un enemigo que tiene la oportunidad de tomar control de la mente. Hay momentos que te emocionan, hay pensamientos que no entienden, porque no entienden que no entienden. De repente, te sentes que no entienden. De repente, te sentes que no entienden. ¿Qué es lo que exista? ¿Qué me llame del mundo aquí? ¿Mi vida tiene sentido? Hay todo tipo de pensamientos. No. Pero teniendo en cuenta, hay que ser enemigo que hay que hacer. Mientras tanto, es importante servir Dios voluntariamente para el amor y no para el miedo que te pierdas. Dios, no es Dios voluntad para la gente que sufre. No es Dios voluntad para la gente que queda constantemente de dolor tras dolor. Dios ha pasado pruebas, para la mejor versión de vos. Dios, no es Dios. Dios, no es Dios que tenemos, Dios es y hacer sobre el proceso. Dios es y hacer que no entendemos. Dios es la tristeza más pensamientos. Jesús es la tristeza más pensamientos. Dios es la tristeza más la tristeza, Dios es el dolor que le da. Dios es la consecuencia de lo cual no es así. Dios es la tristeza. Dios es la tristeza. Pero además de esto, Dios es la tristeza a la muerte de Dios. pero Dios está aquí para mí sirvíme con amor no vine para mí no vine para mí para cosas no vine para mí para mí para salvar ahora que tengo Dios mi romano tengo felicidad verdadero apesar de circunstancias difícil sabedoria e calidad de vida está bien apesar de circunstancias difícil Dios ahora que tengo contentura de mi corazón apesar que no puedo apagar la boca la fila apesar que no puedo que está alto no puedo no te machucar y comer en casa el Espíritu santo está aquí como vivo mi vida con Dios que alimentar mi conocimiento con Él aplicar lo cual como estudiar Jesús mi romano está bien pronto Jesús está bien pronto pero no quiere mi romano que ahora que Jesús viene apesar de salvar si no te interesa para salvar un otro no quiere que ahora que Jesús viene apesar de salvar por motivo de tu obra no Dios está escrozo en el corazón cada alma que mira si no puede estudiar el libro no si no puede predicar no predicar pero entregar en la literatura compartido conocimiento no tener pabuso un man morto es bomba guardia cosa que un man que fluye esta seguita la vida luego un man que fluye limita finaliza con video adiós La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo